Arreglate conmigo para el mantenimiento de mi carro. Esto me hizo caer en cuenta en algo que les voy a comentar. Aplicando mi cuidado facial y luciendo mis uñitas que yo mismo me realicé. Me encantan. Pueden creer que ya me pasé de los 5K y una amiga que sacó dos meses antes su carro, aún siguen los tres. Tan rápido los cumplí, ¿saben por qué? Y en cuenta yo por tener carro, complacía en los demás. Te preguntarás en qué sentido. En el sentido que soy una muchacha que casi ni salgo, que voy de la casa al trabajo, del trabajo a las terapias y a la casa, y ni siquiera he ido a la playa. Oye, colita, ven esto. Vamos acá. Oye, tú que tienes carros, mejor ven. Oye, acompáñame a cierto lugar. Incluso una vez me pasó una experiencia de que acompañé a trabajar a alguien, a cumplir porque no encontró carro. Y como a tres horas, la subida a un camino rocoso, que, uy, fatal, tres horas ida y tres horas venidas, mis llantas. Trabajó esa persona. ¿Y crees que me gané algo? Pues no. Obvio que para la gasolina sí puso. Pero allí el problema no fue esa persona. Si no fui yo por haber aceptado. Si no, ¿cómo resolvía? Se lo hubiese buscado. Entonces, desde allí entendí, cerca de cumplir los cuatro, me decían, ¿y por qué no pones el carro a trabajar? Y acepté varias veces eso. Puse el carro a trabajar. ¿Ah, quieres ir acá? Cuesa tanto. Y me ha ido bien. Y mis propias amistades me han dicho, Neila, hazme una carrera. Y yo como que, ¿ah? Que soy taxi. No, dice, sí, por para, mejor págale un taxi, me voy con confianza contigo y te reconozco algo. Y yo, oh, Dios mío, qué chévere. Y saben que más mis amigas mujeres me han reconocido, o sea, valoran mi tiempo. Y saben que no es fácil. ¿Por qué te lo digo? No por fijada ni egoísta. Porque sufrí un accidente y tengo una reconstrucción de tibi peroné. La gente que tú consideras al reto de la hora no te valora. Llevo varios meses que no he visto a mis amigas, unas que han sido mamás, otras que han venido de viaje, etc. Obvio que implican gastos, pero más que eso es porque mi pie no puede. Se me inflama. Y ya no laboro como antes de coger uno y varios eventos. No puedo tener riesgo de que se me quiebre mi operación y me vuelvan a reconstruir mi pie. Y sobre todo, no tengan la paciencia de cómo camino despacito con mi andador, con mis muletas o mi bastón. Entonces, ¿yo me movilizo para lo dispensable? No es que yo no quiera, no debo. ¿Qué? Por complacer o agradar a los demás, yo salgo en contra. Nada que ver, olvídalo. Ya no estoy ni debemos estar para complacer a nadie. Sé disponibles para tus familiares, amistades y personita especial que de verdad valgan la pena. Ser el dueño o la dueña de un carro es una necesidad para movilizarte, no una vanidad. Solo que tengas un carro de gama alta sin tener donde vivir. En fin, de todo se aprende. Solo fíjate bien con quién lo compartes. Es decir, que un carro es una tremenda responsabilidad. Allí mi papá va en la moto para retornarme con él. ¡Ay, qué lindo! Ahí vuelto a mi papita. Bueno, ya hemos llegado. Le pusieron ahí un código. Y lo vamos a chacar. Le pusieron ahí, ya no sé.